Por el amor de una mujer Más ese tiempo que perdí de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste pero pronto cantaré Y prometo no acordarme nunca de la vida Por el amor de una mujer llegué a llorar y enloquecer mientras que ella se veía Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas de sangrar pues no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fue lo más bonito de mi vida Más ese tiempo que perdí de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste pero pronto cantaré Por el amor de una mujer llegué a llorar y enloquecer mientras que ella se veía Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas de sangrar pues no sabía lo que hacía Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas de sangrar pues no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fue lo más bonito de mi vida Más ese tiempo que perdí de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida ¡No!